Información internacional, golpe a las maras en El Salvador, acusados de narcotráfico, homicidios y crímenes organizados detienen en El Salvador a ocho cabecillas de la Mara Salvatrucha. Los arrestos coordinados con la policía y el ejército salvadoreño se producen tras la oleada de homicidios ocurridos en el pasado noviembre que cobraron la vida de al menos 40 personas. Los pandilleros están involucrados en narcotráfico, crimen organizado, extorsiones, asesinatos dentro de los grupos conocidos como Programas Centrales y Libertad de la Mara Salvatrucha.